Caché Sainz, todo tipo de letrero ubicado en el 1439 de Inwood, trabajando hoy sábado en Davidson Esquina, Brinside, Bronson, New York. Trabajo terminado con el ecuadrón. Buenos Aires City, sortez fantino. Caché Sainz. La vaina bien. Nítido. Un trabajo en chanaledre, con el iris blanco, el iris adentro, el iris de colores. Algo nítido. Caché Sainz, todo tipo de letrero y luces en el iris. Caché Sainz.